27 años de experiencia garantiza el buen sabor que ofrece Papa Café. Premios como la taza dorada se encuentran dentro de su historial. Con esto ha logrado ganar prestigio a nivel nacional e internacional, demostrando así ser uno de los mejores cafés que tiene nuestro país. Desde el año 1995, es decir, 27 años en el cultivo de café, que damos un valor agregado también al café, que es la planta emblemática del Ecuador, de Loja y particularmente Olmedo. Nos enfocamos un poco en el procesamiento, hacer una buena selección después de la cosecha y darle un adecuado proceso de secamiento. Su producción orgánica les ha permitido ser un referente en cuanto a la mejor producción cafetalera dentro y fuera de la nación, tal como le explica Angelino Abad, productor del café. Porque es un café ecológicamente cultivado, amigable con la naturaleza. Y eso de ser cultivado bajo sombra natural le da siempre un sabor característico, porque el suelo conserva todos los nutrientes. Aquí no se hace con químicos, todo es natural. Entonces, quien toma un café de Olmedo realmente tiene la necesidad de volver a tomarse otro. Para hacer un café perfecto influye mucho la forma de prepararlo, pues es importante su calidad en el punto de consumo. Vamos a preparar una tacita de café con el método de filtrado. Entonces, primeramente hacemos la limpieza del filtro para garantizar que cualquier mal sabor se vaya fuera. Luego colocamos nuestro café, como quiere algo rico, hay que hacer con mucha paciencia. Entonces, primero hacemos un proceso de infusión. En su primera parte se trata de humedecer toda la masa. Dejamos unos 30 segundos para luego aplicar el resto de agua. Cuando nosotros aplicamos muy rápido, no logramos hacer toda la extracción. Este proceso debe durar máximo 4 minutos. Desde Olmedo, el cantón de la eterna primavera, el más joven y pequeño de los cantones lojanos, tres veces campeón taza dorada, invitamos a degustar nuestro café. Nuestro teléfono es 0981211589. Hacemos envíos a cualquier parte del país. Con mucho gusto, será un placer servirlos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!